Ahora soy Robocop Muy buenas a todos chicos y chicas Soy Fernando y bienvenidos a un nuevo video Y estamos jugando a The Long Road No tengo ni puta idea de que va esta wea Ah vale es una historia corta Vale una historia cortita que no tiene ni checkpoint ni nada Vale muy bien Coño que susto me da ¿Por qué no podríamos simplemente encontrarnos mañana temprano? Es muy peligroso conducir hasta la casa de tus padres tan tarde en la noche Ah bueno se llama Jin O sea tiene que ser voz de mujer Es muy peligroso conducir hasta la casa de tus padres tan tarde en la noche Y ahora habla el tío Que se llama Liang Yin y Liang Yang Yang Ok What the fuck Les prometimos que estaríamos para el cumpleaños de mi madre Y podríamos llegar allí mucho antes si no tuviera que trabajar más de la cuenta O sea ahora es extra Además no tendríamos que ir tan incómodos en esta moto si no se hubiera estropeado el coche esta mañana Pero no te preocupes Conozco un atajo que nos llevará mucho antes La gasolinera La estación del petróleo Ok No me vas a llevar por esa carretera abandonada ¿verdad? Si no te ves muy bien ¿Qué te pasa? ¿No has escuchado las historias? Ahí solía haber un cementerio Y luego la gente tenía reportes de que la gente se perdía en esa carretera Decían que nunca debías mirar atrás cuando conducías ahí Ni siquiera con el retrovisor ¡Oh venga ya! ¡No seas supersticiosa! No le estás diciendo en serio ¿verdad? No estoy eh... Cómoda Tomando estas decisiones Aunque la historia no es real Es muy oscuro y estrecho Estaremos bien Tengo la voz Es como típico ochentero El tío es como Y la mujer es como Puta mierda de influencia de películas antiguas Estaremos bien Simplemente deja que recargo el depósito Y será una cosa menos de la que preocuparnos Coño Hostia Que guapo ¿no es verdad? Vale Cartera What the fuck ¿Por qué me encontro una cartera? Se mueve O sea Es como papel arrugado Cuando se gira Tengo que pagar con la cartera Tengo que llenar gasolina Hola Aquí Ah vale Gracias Puedes ir a tu manguera Y llenar la moto Ok ¿Se puede ver la carretera desde aquí? La mayor parte de las luces No está funcionando Por favor Podemos tomar el camino largo Pero que sea más seguro Solo llegaremos antes de medianoche Si cogemos esa autovía Y no quiero que mis padres se preocupen En serio Iré despacio Y con mucho cuidado Me preocupan mucho más Los ladrones Y los ladrones ¿Qué? Que los espíritus Ok De acuerdo Simplemente No quiero que salgamos En las noticias de mañana Así que por favor Ten cuidado Vale De la Dark Long Road Así se llama el juego ¿no? Bueno Se llama The Long Road Tío Realmente no bromeaba Cuando decía que esto estaba muy oscuro ¿Ves por qué? Decía que no teníamos que haber usado esta carretera Ok 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 De acuerdo Simplemente relájate Y déjame concentrarme ¿Sabes? Hey No sientes el viento Como más frío Estamos en una O sea Están en una moto A medianoche Por una autovía Y están en mangas cortas Y en pernera corta O sea Tenían que estar destrozados Y desollados No me jodas Estamos en una motocicleta En medio de la noche Es una carretera Larga y oscura Quiero decir Más frío De lo normal Un momento después Es mientras cargaba el Cojones Que susto me dejó en el sonido La madre que me parió ¿Qué fue eso? Hey No te muevas O grites así Porque sí Casi nos matas a los dos A mí por lo menos Lo siento Pero realmente vi algo Ahí atrás Lo primero que te diré Es que no miras atrás Lo has dicho tú ¿Para qué miráis? ¿Lo veis? ¿No fuiste tú La que dijo Que no miras hacia atrás? Mira Creo que ya casi Hemos llegado Puedo ver luces delante Si quieres decir algo Dilo cuando ya hemos terminado O sea Cuando ya hemos salido De esta carretera ¿Qué le pasa a este señor? ¿Ves las luces Que hay enfrente ¿Verdad? Sí Son raras Parece que están A la misma distancia Que hace cinco minutos Parece que estamos Atascados en este lugar Que están en rollo Bucle Vamos a hacer una marca En una de las parolas Solamente para asegurarnos De que no estamos Atascados No creo que sea buena idea Estaremos bien Mientras no Miremos hacia atrás ¿Verdad? Bueno Si de verdad Tienes la necesidad De hacerlo Una vieja farola Interact Vale Vamos a hacer la marca ¿Qué es esto? ¿Qué hay? Es un brazo Y un brogui Vale Unas pecas marcas aquí Lian hace Arañazos En la En la farola Y listo Oh mierda No me Oh Fuck Ya sé Lo que es esto Las putas Ánimas De los cojones Me dan mucho Mal rollo Tío ¿Qué pasa? ¿Qué miras? No es nada Vámonos de aquí Por favor Me voy a co... Está súper alto El final de la carretera Vale Bien Por fin Estamos fuera De esa carretera oscura ¿Qué has visto antes? Que Cuando Cuando has Gritado Y casi nos matas Creo que Se va a sonar Una locura Pero Creo que Vi algo Parecido Mientras Marcabas La Farola Antes Y creo que Tu cartera Puede haberse caído Ahí ¿What? Miré tu bolsillo Después de que Marcaras la farola Y no la encontré No dije nada antes Porque Estaba Que se me iba la cabeza ¿Sabes? Y no quería distraerte De nuevo Ok No pasa nada Ya hemos O sea Perdón Ok No pasa nada Ya hemos hecho la marca En esa farola Todo lo que tenemos que hacer es No Conducir de vuelta Y coger la cartera de vuelta Estás de coña Estás de puta coña Tío Liando Eres gilipollas Y encima Es que ahora Estás mirando Hacia atrás Porque Estás yendo Por otro lado Trozo de mierda Ok Creo que Esa es la farola Que marcamos Si os habéis Te da cuenta De que antes Estaba aquí Y ahora Estoy aquí No recuerdo Ver la farola Tan cerca De Este lado De este final De la carretera Por favor Ten cuidado Voy a Volver Tío No te preocupes Estaré bien No No vas a estar bien ¿Ves? No pasa nada La tecla Joder Que susto Me está dando Cada vez Que suenan Cosas Tío Ok De vuelta A la carretera Principal La habéis visto ¿No? ¿Eran ellos? No No son ellos Su puta madre Su puta madre Que mal rollo Tío Yo no he mirado Para atrás En ningún momento A mi no me jodáis Gracias por jugar El fin Ok Cago en la puta Que calor Que mal rato He pasado ¿Para cuento de qué? Ha venido eso Me cago en tus No voy